Nací sin nombre, con las luces de neón, las muñecas, el espejo. Me di la vuelta al oírte despertar, en tu boca vive el sol. A veces necesito que nadie más me abren, las siete de los diez. ¡Vámonos! Club night en la calle, sí, club night en la calle, sí, club night, club night. Perdí la cuenta de las veces que dolió, las heridas, golpes, golpes. Sentí a tu lado cada día el rencor, en tu boca vive el sol. A veces necesito que nadie más me abren, las siete menos diez. A veces necesito poder decirte algo, disparo contra todo. ¡Vámonos! Club night en la calle, sí, club night en la calle, sí, club night, club night. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Club night en la calle, sí, club night. Club night, club night, ¡vámonos! ¡Vámonos! A veces necesito que nadie más me abren, las siete menos diez. A veces necesito poder decirte algo, disparo contra todo